¿Qué es el Congreso de Don Bosco? ¿Qué hicieron en ese ambiente del oratorio? Es decir, a los 20 años de la congregación, la misión salesiana se inicia desde Patagones, Viedma al mundo. Y esta es cuna y tierra de santidad, de la fecundidad de ese carisma. En Don Sati, justo en Viedma, donde este hombre vivió y se santificó como hermano coadjutor, brindando ese estilo de vida de una caridad concreta y operativa al servicio de los más pobres. Y ciertamente Don Bosco significa ese camino que Dios me regaló para que yo pueda vivir mi vida cristiana, mi vocación salesiana, mi vida sacerdotal. El carisma de Don Bosco descansa en los jóvenes, y los jóvenes son presentes y son futuros. Don Bosco significa amor porque él nos quería a los jóvenes y a los niños principalmente. Don Bosco significa alegría, paz, nos cuida y nos quiso siempre. Don Bosco significa amor porque quería a los niños y a los jóvenes. Es alguien que desde muy chiquito, sin haberlo conocido personalmente, me pudo ir formando y hoy en día me anima a poder enseñarles esto que fui aprendiendo y que día a día voy aprendiendo a otros chicos y a otros jóvenes. Esta visita de Don Bosco está llegada a la Catedral de Viedma, que de algún modo es la cuna de la iglesia en la Patagonia, a este lugar donde conservamos los restos de Don Sati, a este Patagón es donde conservamos el acta de bautismo de Seferino. Es decir, Don Bosco te sentís en tu casa, esta es tu tierra, esta es tu gente, esta fue la razón de tu desvelo. Don Bosco escribe esta historia de salvación en un ambiente muy concreto, de alegría, de calle, de patio, de encuentro. Muchísimos de nuestros adolescentes y chicos aquí en la comarca, como en tantas otras ciudades, están en la calle. No tienen lugar en la escuela, no tienen trabajo, no tienen lugar en nuestra sociedad. La calle es el lugar donde Don Bosco cultiva a estos jóvenes para ser los protagonistas de proyectos grandes. Y creo que también nosotros hoy tenemos que, como Don Bosco, tener el coraje de proponerle a estos chicos en ese espacio, en ese lugar donde ellos están, proyectos grandes. Alimentar sus sueños y sostenerlos para que puedan lograrlos. Y me decía Don Bosco, escuchar a los jóvenes es escuchar a Dios. Así que para nosotros es un motivo de gozo, de emoción, pero también de compromiso muy fuerte. Porque tenemos que ser herederos, tenemos que ser dignos hijos hoy de este Padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!